En Zapotlanejo estamos bien puestos para ayudar a nuestros ciudadanos a contrarrestar el efecto del alza de las gasolinas. Hemos tomado la decisión junto con los regidores de mi partido, junto con la estructura principal de mi municipio, de dar marcha atrás al incremento en el predial. Este año el Congreso del Estado había autorizado un 6% de incremento y hemos decidido, con efecto retractivo el primero de enero, dar marcha atrás al incremento en el predial. Es una forma de solidarizarnos con las familias de los zapotlanejenses para contrarrestar, atenuar o amortiguar un poquito el efecto del incremento desmedido de las gasolinas. Nos estamos sumando de manera pacífica, estamos manifestándonos de manera pacífica en contra del gasolinazo. Ese gasolinazo que ya sabemos quién lo aprobó, ya sabemos quién lo puso en práctica, pero que no vamos a permitir que el famoso gasolinazo afecte la economía del municipio al nivel que lo quieren afectar, aportando nuestro granito de arena. Este 2017 hemos decidido no cobrar el porcentaje de incremento en el predial en el municipio de Zapotlanejo. Vienen más acciones que estaremos emprendiendo de manera pacífica, de manera institucional, para tratar de defendernos de quiénes aprobaron el gasolinazo y de los efectos del gasolinazo. En Zapotlanejo estamos unidos, en Zapotlanejo estamos trabajando, haciendo un esfuerzo extraordinario por salir adelante. Gracias, y no van a pagar el incremento, el 6% le damos para atrás en Zapotlanejo en el pago del predial.